La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guille? Buenos días. Pues mira, aquí estoy, en toda la pomada, en el 1 de este recorrido del fin, donde, como bien dices, se celebra durante el fin de semana el Campeonato de Madrid de Golfo Adaptado, 52 jugadores que lo convierte, pues fíjate, en el torneo adaptado más importante de España. Hasta ahora no ha habido un fil tan alto como el de hoy. No, la verdad es que casi 60 jugadores, ¿no, Javi? Sí, 52 exactamente, pero ya sabes que a última hora siempre hay una baja inesperada, pero bueno, 52 jugadores venidos de toda España, la verdad. Hay jugadores catalanes, hay jugadores castellanos-loneses, valencianos, en fin. Es una verdadera fiesta del Golfo Adaptado y, además, una rivalidad importante y, sin embargo, muy buen ambiente. Está muy interesante la jornada. Es la cita más importante del año, ¿no, Javi, en Madrid? Bueno, en Madrid, sí, yo me debería decirte que en España. Si hago memoria ahora mismo, creo que no ha habido un fil de jugadores tan alto en un campeonato de Golfo Adaptado como el que hay hoy en este campeonato de Madrid. Así es que podemos decir que es el campeonato, sin querer menospreciar el campeonato de España, lógicamente, pero en cuanto al número de jugadores es el más importante del año. Claro, yo creo que es fundamental. Y en un día, nos decía Pablo, que estaba muy preocupado por la lluvia, por el mal tiempo, por las malas predicciones que daban, pero no sé qué tal día está haciendo ahí en Alcalá de Henares. Pues, mira, sí que es verdad que las previsiones no eran buenas, pero, sin embargo, se ha levantado un día fantástico. Está despejado. Aquí, ya sabes, que siempre sopla el viento, lo cual ayuda a llevar un poco el calorcito que hace. Pica el sol, pero, bueno, vamos a aguantar. Y, desde luego, lluvia por hoy no hay. Bueno, pues, vamos a ver, ¿no? La verdad es que esto es un recorrido a 36 hoyos. Uno llega allí, lo decíamos con Pablo, que se encuentra de todo, pero que es verdad que, sobre todo, pues ese afán de superación es la nota predominante, ¿no, Javi? Uno se queda mirando, se sienta en el tie del uno y dice, impresionante, ¿no? Bueno, es verdaderamente impresionante. Y fíjate que nosotros estamos más o menos acostumbrados a verles jugar, a verles con… Bueno, pues hay jugadores, lógicamente, que son más llamativos, porque tienen falta un miembro y son muy llamativos. Hace unos minutos ha estado aquí un equipo de Telemadrid viendo el torneo y estos sí que se han quedado verdaderamente sorprendidos de lo que veían en el tie del uno. De ver a Juan Postigo, con una pierna menos, golpear la bola de esa forma, o Curro Centeno, al que le falta un brazo, en fin. Era bastante llamativo para ellos, pero el afán de superación es impresionante. No, no, la verdad es que es para descubrirse y el ganador, bueno, pues tendrá un mérito enorme. Pero la verdad es que todos, cada uno de los jugadores que están tomando parte en esta cita, con mucho cariño, además, tratada por la Federación Madrileña, pues tiene toda nuestra admiración, ¿no, Javi? Porque la verdad es que estamos acostumbrados a ver a enormes jugadores que le pegan larguísimo, pero claro, me gustaría a mí verlos jugando sentados en una silla de ruedas, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Aquí ya te digo que hay 52, va a haber un solo ganador, pero hay 52 campeones, desde luego, hoy sobre el campo. Y cualquiera tiene, pues, tanto mérito como los demás, independientemente del hándicap, independientemente de favoritismos, que lógicamente, como en todas las competiciones, los hay también. Pero de verdad, el mérito de estar aquí durante estos dos días, ya es lo mejor de todo. Y en un campazo enorme, como es el Lencín, que le pone más dificultad todavía al tema. Javi, ¿hay prueba del circuito de Madrid este lunes? Sí, 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 sí que hay, en Somosaguas, la última prueba del circuito regular. Luego ya habrá una prueba más en la Hípica, antes de venir precisamente a este campo de Lencín a jugar la final, aunque eso sea en el mes de noviembre, y tiempo tendremos que contar muchas cosas. ¿Cómo está la orden de mérito en ese circuito de Madrid? ¿Está apretada, no, Javi? Bueno, está muy apretada, porque ya sabes que Colomo, claro, con esas victorias que tuvo, pues mantiene el liderato. Claro, está en Asia ahora, está en Asia. Sí, está en Asia, y está Vicente Vázquez, desde luego, aguantando muy bien ahí, a poquito dinero de él. Va a estar divertido también en el Lencín, se jugará la final del circuito de Madrid de profesionales, ¿no, Javi? Sí, señor, es que hay que buscar grandes campos para grandes citas, y este es uno de los mejores que tenemos en la comunidad. Disfruta y no te abrigues, que tampoco hace mal día, ¿eh, Javi? No, no, hoy no, hoy no, hoy no hace mal día. Javi, hablamos el martes y comentaremos también, pues, quién ha sido y quién ha conseguido la victoria en Somos Aguas en esa penúltima prueba del circuito de Madrid de profesionales y toda la actualidad que genera la Federación Madrileña, que es mucha y muy variada. Javi, un abrazo muy fuerte. Gracias, Quillo, un abrazo. Hasta luego, la mejor información del mundo del golf en la Comunidad de Madrid con la Federación Madrileña de Golf. Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid, síguenos.